Nosotros somos de Yastel y te lo recomendamos. No lo dudes, cámbiate ahora. Yastel se ocupa de todo, todo son facilidades. Además, no tienen compromiso en permanencia y encima ahorras. Cámbiate a la DSL de Yastel, ahora gratis el primer mes. Resto cuotas 19.95 y llamadas a móviles gratis para toda la vida. Sí, sí, llamadas gratis para toda la vida. Llama al 980-8050. Crea tu avatar en 3D, decora tu casa y empieza a jugar. Comparte vídeos, chatea, liga, diviértete. Y conoce a más de 5 millones de personas. Regístrate gratis en smith.es, tu mundo virtual en 3D. Gracias. 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 Gracias.